Soy muy directa para hacer una canción con metáforas Hablar en clave me cuesta muchísimo y lo sabes Yo prefiero decir que lo que siento sin adornos Sé que cuando te lo diga no habrá retorno Me velata la mirada Ya no disimulo nada Tú me hiciste algo, estoy tratando Como soñando, no sé ni dónde ni cómo ni cuándo empezó Quiero que seas lo primero que vea Cuando amanezcas Cuando amanezcas Quiero que seas lo primero que vea Cuando amanezcas Cuando amanezcas Que amanezca y te vea 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 Estar a tomarnos Un café por la mañana y darnos Un besito bien temprano A levantarnos sin cepillarnos Tú me tocas y te vea Cuando amanezcas y te vea No sé ni dónde ni cómo ni cuándo empezó Quiero que seas lo primero que vea Cuando amanezcas Cuando amanezcas Cuando amanezcas Quiero que seas lo primero que vea Cuando amanezcas Cuando amanezcas Cuando amanezcas Cuando amanezcas Que amanezca y te vea 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 Para tomarnos Un café por la mañana y darnos Un besito bien temprano A levantarnos sin cepillarnos Tú me tocas Yo te canto amarnos Un café por la mañana y darnos Un besito bien temprano A levantarnos sin cepillarnos Tú me tocas Que amanezca y te vea 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 Se amanece y te vea